¡Hola, hola, hola! Finalmente nos volvemos a encontrar, finalmente llegó otro domingo más en este maravilloso camino de ser mamá es de madre. Felicidades a todas las personas que viven aquí en los Estados Unidos por el 4 de julio, Día de la Independencia, y me felicito a mí por ser el primer 4 de julio en el que soy ciudadana americana y le mando un beso a todas las personas que han podido lograr, como yo, otro de nuestros sueños anhelados. Yo también los extrañaba y las extrañaba muchísimo, pero bueno, de vez en cuando uno se tiene que tomar un descanso para regresar como estoy yo hoy, más renovada, más fresca y más feliz muchas veces que otros días de la semana. Hoy, hoy me voy a dar una oportunidad, nos vamos a dar una oportunidad, y nos van a dar una oportunidad. Ketty Rodríguez, sí señor, para todos los cubanos con apellido Rodríguez, pero Ketty McDougall, espero haberlo pronunciado bien, para el mundo del cine, para el mundo del arte y para el mundo en general. ¿Por qué? Pues porque es también el apellido de su esposo, y si te interesa, pues te invito a que conozcas también ¿Quién es el esposo de esta maravillosa actriz cubana? Hoy estoy feliz, como cada domingo por supuesto, porque me permito y me permiten colarme de alguna manera por ese agujero maravilloso que es el mundo de la maternidad, o de las maternidades, porque no es justo encasillar la maternidad, porque todas son distintas, únicas e irrepetibles, aunque nos una un denominador común. Ketty fue, y es ese rostro que es muy particular, un rostro que es dificilísimo encontrarle semejantes. Hoy nos va a dar la oportunidad, la divina oportunidad, de ver cuánto hay de esa autenticidad de su rostro en el sueño anhelado y en la cosecha con frutos, y van también a saber, porque digo con frutos, que ha sido y está siendo su maternidad. Pero antes, vamos a saber qué ha hecho Ketty en su mundo profesional como actriz. ¿Y este? Nelson. Fue todo un campeón, ¿sabes? ¿Ah, sí? Pero el muy imbécil se echó a perder enseguida. Dice que por culpa mía. Yo voy a donde me dé la gana, vieja mierda. ¿Qué tú quieres, papi? Que la mierda come mierda, imbécil. Dice puto. Creo que mañana le dan de alta a mi esposo. Tú no me quieres, Oscar. Nunca me vas a querer como a ella. Dice yo, Fanny, el tendero, que ya no te espía más. Son muchos puras, mi hija. Habana. ¿Datua? A la zona cero, la casa del comandante en jefe. Mira qué hizo mi... Es una presentación tan linda. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y sí, lo pronunciaste bien. Déjame decirte que ni yo lo sé pronunciar bien, así es que no te preocupes. Bueno. No digo bien mi apellido. Espero que si tu esposo esté escuchándonos o observándonos, porque también hay un podcast, como siempre lo recuerdo, no me lleves recio. Maduro. No. Ya está acostumbrado a mi acento, así es que tranquila. Ok. ¿Cómo estás, Ketty? Quiero aprovechar también para felicitar a todo el mundo. Yo hoy, de hecho, fui a celebrar con mis hijas y comimos hamburguesas y mi shake, así es que... Ah, bueno, sí, porque Ketty, después vamos a llegar ahí, pero voy a aprovechar porque Ketty también vivió una temporada bien larga acá en los Estados Unidos, precisamente en Los Ángeles, y bueno, de eso vamos a conversar, porque me imagino que también extrañas un poco, ¿no? Y sientes de alguna manera esa nostalgia. Claro, sí, sí. La verdad es que me he movido bastante y me he tenido que acostumbrar a los cambios que han sido para bien todos, por suerte. Gracias a Dios. Ahora en Madrid, pero sí, extrañando a Los Ángeles, increíble, pensé que no, pero sí. Bueno, una cubana que extraña a Los Ángeles. Ketty, tú fuiste una mamá joven a la misma edad que yo tuve, mi primera hija, a los 23 años, tuviste a Lía, y además tuviste a Lía en Cuba, en unos años donde todavía no había llegado el pañal, el pamper, no había llegado a nuestro país, o sea, fuiste una mamá como Susana Vélez. Lía no supo, exacto. De pañal, de gasa. No supo lo que era eso. No, no supo lo que era el culero desechable. No lo supo. Ay, Dios mío. Bueno, cuéntame. Bueno, como muchos niños ahora mismo, claro. Exacto. Cuéntame, aunque a menor escala, porque realmente en Cuba, con todas las circunstancias que existen, de alguna manera ya ha llegado el pañal. Alguien que otro resuelve, es verdad. Exacto. En aquel momento ni siquiera es. Bueno, cuéntame, ya que me dices que en aquel momento ni siquiera es, a mí me gustaría muchísimo escucharte hoy, porque además eres una mamá que tuviste la oportunidad de maternar allí y también de maternar fuera de Cuba. O sea, esas diferencias, cómo las vivió Ketty. Me gustaría escucharte primero la de Cuba, con 23 años, siendo actriz que una actriz por lo regular tiene que mantener como una imagen fresca, pero ¿cómo podías preservar esa imagen fresca donde tenías que lavar pañal a mano, que por lo general las manos se echan a perder? No sé, ni siquiera me imagino con qué producto los tenías que poner a ablandar, toda la caquita. Había jabón, en aquel momento había jabón amarillo, como le decíamos, aquellas piedras de jabón amarillo grandes. Pues mira, fue difícil. Fue difícil, por supuesto, porque la situación era complicada, pero tuve mucha ayuda. Yo no me puedo quejar. Yo he sido súper afortunada en esta vida. Yo doy gracias cada día cuando amanezco, porque yo soy una persona muy dichosa, tengo que decirlo así. Lía tuvo una vida muy diferente a la que tuvo Juliet, pero aún así, por eso yo creo que la educación, hablando un poquito de las diferencias entre nacer en un país con dificultades y en un país donde tienes más oportunidades, la educación no tiene que ver con eso, ¿no? O sea, mi experiencia me dice claramente que tiene que ver con el hogar, con lo que interactúas. Por supuesto, la sociedad influye montón, muchísimo, determina algunas veces, pero mis hijas, las dos son maravillosas en circunstancias totalmente, pero totalmente diferentes. Con Lía tuve, bueno, es que tuve ayuda con las dos, porque también cuando, bueno, ya yo he mezclado el tema de Cuba y de mi otra nena que la tuve en Londres. Mi suegra dejó de trabajar y me ayudó montón. Mi mamá también se vino de Santa Clara para La Habana y me ayudó muchísimo. O sea, no me vi en la necesidad de dejar de actuar porque tenía que estar con la niña. No fue mi experiencia, la verdad. Yo seguí actuando, seguí trabajando y seguí siendo una madrasa, la verdad que lo puedo decir con tremendo orgullo porque con 23 años sí, pero sí, le dedico a mis hijas la vida, la vida. Y se nota de la manera en que hablas, porque incluso cuando un día estábamos conversando me dijiste, Limara, esto es lo mejor que yo he hecho en mi vida, pero sin ningún tipo de cuestionamiento. Fuiste directa, o sea, ni siquiera me dejaste decirte, pero te ha pasado y tú dijiste, es que todo, hasta lo malo para mí ha sido bueno. Y yo me quedé, yo me quedé con esa frase que me dijiste, hasta lo malo para mí ha sido bueno, cuando hablamos, no sé si te acuerdas hace ya, creo que fue a principios del mes pasado, y yo me preguntaba por qué hasta lo malo para ti ha sido bueno. ¿Qué pudo haber pasado en tu vida que tú sacas esa experiencia de lo malo también ha sido bueno? ¿Qué puedes definirlo así? A Lía, por ejemplo, le tocó vivir una etapa muy difícil porque yo me separé, estuve mucho tiempo sin tener donde vivir, que conté con mis amigos maravillosos, que espero que algunos estén aquí viendo esta entrevista y aprovecho para darle las gracias, y ellos saben quiénes son. Y a Lía le tocó vivir momentos difíciles, y a veces yo digo que esas circunstancias y esos momentos difíciles la ayudaron a crecer. No le faltó el amor, y sé que Lía fue una niña feliz, porque de hecho yo ahora de grande le he dicho, ¿tú te acuerdas los trabajos que pasábamos? ¿Tú tienes memoria de eso? Me dice, mamá, no, yo para nada, yo fui una niña feliz de verdad, y tú llorabas, o sea, y donde yo estoy súper de acuerdo en que ser mamá es de madre, es en esto de que a veces queremos llorar y tenemos que reír, entonces es difícil. Yo a veces me acuerdo que tenía la nariz roja, y Lía, ¿qué te pasó? Y yo ahí tengo una coriza, ¡ay, qué coriza! O sea, nunca se enteró. Y Juliet, hace poquito que Lía se graduó de la universidad, y yo un poco que me puse muy, me emocioné mucho viendo la graduación y las lágrimas casi que se me salían, ¿no? Se me salieron. Y Juliet me miró y me dijo, mami, nunca te he visto llorando, y no quiero verte llorando ni de la alegría, me dijo. O sea, ¿y tú crees que en 10 años no he llorado? ¿En 10 años casi que me fui de Cuba? Sí he llorado, y ella nunca me ha visto. Entonces son esas cosas que hacemos nosotras las madres, y yo digo, esas pequeñeces, porque habrán otras madres, y tengo amigas, que han tenido que hacer sacrificios enormes por sus hijos, y yo nunca me he visto en una situación, no sé, de tener que dejar a mi hija y buscar una vida mejor, pero conozco mucha gente que lo ha hecho, y debe ser complicado, debe ser bien difícil. Katy, porque sí, tú lo dices ya desde el alivio ahora, ahora mismo es muy fácil contar, y es bueno contarlo así, porque significa que has sido lo suficientemente inteligente para saber curar todas aquellas dificultades que tuviste que enfrentar, pero qué duro, ¿no? Vivir, no tener dónde vivir siendo mamá, porque una cosa es no tener dónde vivir sin tener una persona que depende absolutamente de ti, a saber que mañana dónde duermo, mañana quién me recibe. Así fue, y tuve mucho apoyo, mucho apoyo, por eso mi familia es el pilar de mi vida, pero mis amigos, o sea, los amo, y tengo muchísimos amigos, donde quiera que he ido he dejado amigos y amigos verdaderos. O sea, porque, de hecho, de hecho, este vestido que tengo me lo regalaron los amigos que viven en Los Ángeles, y los aretes también me los regaló una amiga que vive en Cincinnati, o sea. ¡Qué bello! Y además te dije, cómo me gusta tu vestido, cómo me gusta tu vestido. Mira, hablabas de, me encanta, me encanta que lo toques así, porque además ahora recuerdo dos cosas, dos momentos y dos hechos importantes. Uno, ¿me recuerdas la entrevista de Jan Samir que cuenta cómo su mamá tuvo que irse a vivir a un, cuando el papá se separó de ella, cómo tuvo que irse a vivir a la estación de un tren, a la estación de, a un ferrocarril con una niña de tres, cuatro meses, algo así? Y de paso les cuento, si quieren ver la entrevista de Jan Samir, pueden encontrarla también acá en el canal de Say Mamá es de Madre. Y me recuerdo ahora mismo, una vez que yo le pregunté a mi mamá, que yo la vi con la nariz roja y los ojos muy rojos, hace muchos años, cuando yo era chiquita, y le pregunté, mami, ¿qué te pasa? Y me dijo, es que me cayó una pajita en el ojo. Yo no sé si ella está, mi mamá debe estar por aquí viendo la entrevista, pero ahora, mira como yo a tocados, yo soy de muy poco llorar. Y las personas que me conocen lo saben, yo soy bastante dura para llorar, pero no porque me lleve duro, fíjate, sino porque me cuesta trabajo el tema de llorar así cuando son cosas mías, cuando empatizo, cuando empatizo, sí, lloro hasta por cosas que no tienen nada que ver conmigo. Pero mis hijas, por lo regular, creo que nunca me han visto llorar, pero el día que me toque, yo no sabría qué decirles, porque ellas están acostumbradas a ver a una mamá feliz, a una mamá contenta, a una mamá gritona, peliona, etcétera, pero de sufrir o llorar por algo, aunque sea feliz, creo que muy pocas veces me han visto. Claro, también, bueno, no sé, porque por ejemplo, en este caso que yo lloraba y no quería hacer a mi hija partícipe era porque eran mis cargas, mis problemas, y yo no quería que ella fuera parte de eso, pero supongo que llegará un momento, ojalá y no pase nunca, o pase cuando ya yo sea, no sé, viejita, pero llegará un momento en que tendremos que llorar todas, porque será una pérdida, porque será algo que sea de conjunto, no sé, no he tenido que vivir eso fuerte tampoco, gracias a Dios, pero nada, también los niños entienden cosas, a veces los subestimamos y los niños son increíbles, o sea, los niños, yo le hablo, siempre le he hablado a mis hijas casi como adultos, no sé, me ha funcionado, me ha funcionado, o sea, que mi sobrina ahora mismo en Cuba, que es como mi otra hija, sufrió una pérdida y tuvo que decírselo a la niña, a mi sobrinita, y bueno, y lloraron juntas, y claro, es parte de la vida, ¿no? Es parte de la vida. Claro, y los niños entienden. Absolutamente, yo con mis hijas, yo les tengo pánico, porque mis hijas se lo llevan al cuero, ya las viste el otro día. Ayer estábamos conversando y ahora recordaste el tema de los movimientos que has tenido que hacer en tu vida, desde que saliste de Cuba, has pasado por varios países y varias ciudades, estuviste en Londres, que fue tu país, tu otro país que te acogió, luego pasaste por, acá por Estados Unidos, por Los Ángeles, ahora estás en Madrid, en España. Cuando uno es joven, uno, y no tiene hijos, uno ve quizás esos cambios, esos movimientos como algo divertido, ¡ay, voy a la aventura, voy a conocer nuevos lugares, etcétera! Pero, al menos en mi caso, cada movimiento que tengo que hacer se me convierte en un torbellino de ideas, de incertidumbres, de temores, precisamente porque soy madre, precisamente porque más que por miedo a lo que viene para mí, es el miedo de lo que podrá sufrir una de mis hijas en cuanto a los cambios, digas escuelas, amigos, idiomas, ya sabes. ¿Qué pasó con la mamá, Katy, en esos cambios? ¿Y cuántos huecos existieron en los sentimientos de la maternidad? ¿Cómo los resuelvo? Mira, sobre todo el primer cambio así grande que fue salir de Cuba e ir a Londres, además yo salí embarazada. Yo estaba muy preocupada, te confieso, estaba tremendamente preocupada y yo recuerdo que yo le dije a mi mamá y mami, o sea, mi preocupación era Lía, ¿no? Yo decía, la voy a llevar a un lugar, no estoy contando con ella, o sea, lo conversé con ella, pero en realidad la decisión es mía, no es su decisión. Y la estoy llevando a un lugar que es totalmente diferente a su cultura, la estoy alejando de su patria, de sus amigos, de su familia, de su idioma, o sea, todo nuevo. Y yo estaba que me moría y mi mamá me dijo, Katy, tú eres el mundo de Lía, Lía a tu lado no le teme a nada. Y yo le dije, mami, no, no es así, yo me acuerdo de media llorosa. Mira, tal cual, tal cual, Lía se adaptó al cambio de una manera impresionante, más rápido que yo, más rápido que yo. Y Lía, tan feliz, tan feliz, una cosa increíble y extrañaba, pero no como yo. No sé, no sé si es que los niños tienen esa capacidad o esa plasticidad cerebral, qué sé yo, para adaptarse a todo de una manera diferente, pero para Lía fue extraordinario. Yo, de hecho, también le he hecho esa pregunta. Yo aprovecho y todas mis dudas, ahora que es grande, aprovecho y le digo, ¿qué sentiste? No, porque uno siempre se queda con la duda, ¿habré esto bien? A lo mejor me dice, no, mira, ¿por qué te fuiste? Yo no quería irme, yo no me adapto a esta vida o lo que sea. Claro. Y no, Lía me ha dicho, yo soy feliz, yo soy feliz. Y Lía es cubanísima, pero ella va a Cuba y me dice, mami, ya yo aquí, sí, cubanísima, pero igual, ella va a Cuba y me dice, mami, ya yo siento que no pertenezco aquí, ¿no? Qué triste eso, ¿no? Qué triste eso. Sí, 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 sobre todo porque muy pequeñita ha ido a varios lugares también. Exacto. ¿Sabes qué? Yo creo que de alguna manera escuchándote y lo que te dijo tu mamá, mira qué reflexión tan sabia, tú eres su mundo y contigo ella no va a sentir ningún cambio, tú eres todo lo que ella necesita para estar bien, donde quiera que estén. Y fíjate si es así, que si fue así en los momentos tan duros que pasaron y para ella no existía, imagínate un cambio hermoso, porque fue un cambio donde estaban creando una nueva familia, creando un nuevo futuro, un nuevo horizonte, que venía además una hermana y ahí vamos a llegar. Pero, ¿extrañas mucho a La Habana? Uy, montón, montón, montón. Y ahora que hace, ya va a ser dos años, este mes, que me fui por el tema de la pandemia, no he podido regresar, vamos, la semana pasada fue luna llena y yo tuve días que se me corrían las lágrimas solas. ¿Y qué otra ciudad extrañas? Sí, yo extraño mucho, mucho. ¿Qué otra ciudad extrañas? La verdad es que cuando llevo también tiempo sin ir a Londres, aunque vamos a Londres con regularidad, porque, bueno, la familia nuestra, de mi esposo, de la niña, mi familia también, está allí y casi siempre las navidades vamos, en los veranos vamos, pero cuando me paso mucho tiempo lo extraño. Extraño Londres ahora mismo, que hace un año que no voy, porque diciembre pasado estuvimos allí y extraño muchísimo Los Ángeles, mis amigos de Los Ángeles y las calles de Los Ángeles y hasta manejar en Los Ángeles, que era algo que odiaba, porque no me gusta manejar. Bueno, yo te voy a enseñar, yo te voy a enseñar algo de Los Ángeles. Hola Limara, un saludo para ti y para toda la buena gente de Ser Mamá es de Madre. Gracias por invitarnos para estar contigo en este programa dedicado a la queridísima amiga y actriz, Ketty. Ketty, mira dónde estamos, en el barrio, aquí en tu casa, frente a tu casa, a unos pasos del cartel de Hollywood. ¿Cuántos momentos lindos no pasamos aquí junto a Charles, Lía, Juliette, Mimi, contigo? ¿Cuántas comidas, cuántas conversaciones? Y mira, ya está Carlos filmando y queremos aprovechar este momento para enviarte una felicitación bien grande previo a tu cumpleaños. ¿Qué pensabas? ¿Que se nos iba a olvidar? Claro que no. Y qué buena invitada tienes, Limara, porque déjame decirte que Ketty es una madraza de primera. Ketty, te enviamos un beso bien grande y una felicitación del tamaño del mundo. Gracias por estar aquí con Limara y por supuesto por ser parte de nuestra vida. Recuerda, te extrañamos y los ángeles también te extrañan. Un beso bien grande. Ay, Dios mío. Del mundo y Carlitos. Los amo. Yo los adoro. Ay, pero qué sorpresa. Ay, pero cómo supiste que Abelita y Carlitos eran mis tremendísimos amigos allá también. ¿Ellos fueron los que te regalaron ese vestido? No fueron ellos, no fueron ellos, pero tuve también regalos de ellos. Ay, qué sorpresa. Ay, tan bellos. Yo a ellos los quiero mucho, 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 mucho. No, no, ellos han sido, vamos. Y en momentos duros también que he tenido, he contado con ellos. Un beso inmenso, si están ahí mirándome, yo los amo, ellos lo saben. Ay, qué lindo. He dado hasta dolorcito aquí atrás cuando me emociono. De verdad, mira, tómate una pastilla o búscate un trajito del colo o algo. Ay, yo soy dramática. Ay, qué sorpresa. Qué lindo regalo. Me alegro mucho que te haya podido sorprender de esa manera porque yo sabía lo importante que para ti era recordar y sobre todo cómo ellos lo han hecho. Porque ellos me hicieron un vídeo y ya, ellos fueron al frente de tu casa, en tu barrio. Fueron a mi casa, Dios mío, así mismo. Así. De hecho, le decía a Lía, extraño, hoy mismo, ¿no? Que estábamos comiéndonos la hamburguesa y celebrando el 4 de julio. Extraño, Los Ángeles. Y me dijo, mamá, ¿por qué no has regresado? Es por eso. Y sí, extraño la casa. Y bueno, ay, qué lindo. Gracias. Ojalá que algún día ellos te tengan en el programa de ellos. Y ahora se lo voy a hacer así. Ellos saben. Yo les he dicho, a mí es que no me gusta en vivo. Mira, he hecho esto y es mi primera entrevista en vivo. Y te agradezco. Y te agradezco enormemente. O sea, Abel y Carlos tienen su programa hermoso de Abel en cualquier parte que yo. Ha sido de mis programas descubrimientos. Además de descubrir un programa tan bello como el que ellos hacen, los he descubierto a ellos como nuevos amigos, como parte de mi vida. Tenemos un chat que nos decimos hermanos. Así que podrás imaginarte. Sí. Son increíbles. Profesionales y seres humanos. Increíble. Ketty, ser mamá fue algo que siempre tuviste en tus prioridades. Siempre dijiste, yo quiero ser mamá. Sí, sí. Y yo debo decirte que yo soy una mamá de las que piensan que los niños nacen para ser felices. Si mi sobrina está ahí viendo esta entrevista, ella siempre me dice, tía, es que tú malcrias a los niños. Que hablábamos ayer de la palabra malcriar, ¿no? Y yo creo que, yo un poquito te comentaba que yo soy una abuela. Yo no sé cuando yo sea abuela cómo seré. Porque yo soy una madre bastante complaciente, bastante abierta. O sea, por ejemplo, y me ha ido bien, me ha ido bien este método, me ha funcionado. Digamos que le digo a Juliet, recoge los juguetes, recoge los juguetes y ella me dice, no quiero, estoy cansada o mami, ahora no, estoy viendo una peli o lo que sea. Y yo le digo, vale, lo recojo yo. Entonces, después, ella viene y me dice, ¿dónde está mi muñequita del pelito rosado? No sé, no sé por qué, como te recogí yo los juguetes, pues no sé dónde puse la muñequita. Y entonces ella, pues no me los recojas más, los recojo yo para la próxima. Vale, me sirve, perfecto. Entonces, a mí me ha funcionado esto de como no ir a la contraria, ¿no? Soy la mamá que en lugar de decir, si no te comes la comida, no te doy el helado, pues le digo, si te comes la comida, te doy el helado. Y le digo lo mismo, pero como que soy muy positiva y no sé, me ha funcionado esto. Cambias los nos por los sí, por los estar de acuerdo de hacerlo en ese momento, no a la conveniencia tuya, bueno, entre comillas, porque al final es una conveniencia también, porque es una negociación que haces ni siquiera con el niño, la haces contigo misma. A mí sí me cuesta enormemente trabajo, hay días que tengo la neura de decir, ok, los recojo yo, pero hay días que tengo la neura de decir, los recogen ustedes, o si no, no sé tal cosa. Igual son tres, que quizás es diferente también a negociar. Bueno, más reguero también, ¿no? Además, exacto. Pero yo soy, a mí como que el reguero a veces ni me molesta, yo soy un poquito desastrosa en ese sentido, entonces como yo soy un poco así, pues yo lo puedo pasar por el lado que no me interesa, entonces. Ay, Dios. Tenemos, sí, yo. Mándame un poco de esa paz, mándame un poco de esa paz, Ketty. Sí, sí, sí. Ketty. Sí, sí, dime. Mal criar. Ok, vamos a tocar esa palabra, esa palabra que es tan dicha una y otra vez, una y otra vez, e increíblemente es dicha muchas veces por las propias abuelas, por las propias tías, por mujeres que ya han sido mamás y estuvieron en nuestro lugar en un día. Por ejemplo, voy a la tienda, voy a poner un ejemplo. Voy a la tienda, la niña quiere comerse un chupa chupa o la niña quiere una muñeca, pero la niña tiene diez muñecas iguales quizás. Ese día no tengo deseos de llevarla a la contraria y le digo, ok, si tengo la posibilidad de comprarte la muñeca, ni siquiera me pongo a analizar en ese momento el hecho de si ya tienes una, no hay necesidad de tener más, eso puede ser un peligro en el futuro de no recibir los no por respuesta y siempre vas a querer un sí, etc. Y en ese momento, pum, le compro la muñeca a la niña. Que me imagino que como tú dices, eres una mamá tan amorosa, debes de ser de esas mamás complaciente además. ¿Qué consideras o qué supones que, qué camino deberíamos comenzar a tomar las mamás con respecto a esa palabra de decirle a las demás? ¿Estás malcriando a tu niño? Porque es muy difícil, malcriar es una cosa y dar amor y estar acompañando es otra. Sí, exacto. A ver, malcriar para mí es justamente lo contrario del término que conocemos o que utilizamos, ¿no? Para mí malcriar es no respetar, es no escuchar, es no empatizar o ser demasiado estricto. Yo, para que veas, soy una madre bastante complaciente, pero en el tema de comprarle cosas, ahí tengo mucho cuidado. Ahí tengo mucho cuidado porque Lía creció con muchas carencias y Julieta, pues ha crecido con otras oportunidades, pero sin embargo, no le compro todo lo que quiere, pero no le digo que no. O sea, le digo, a ver, ahora mamá no puede, dime la muñequita que te gusta y yo te prometo que en cuanto yo pueda yo te la compro. ¿Sabes? Entonces busco la manera de decirle un no, de una manera que ella entienda, de la forma que ella pueda comprender que no se puede. O le he dicho, no sé, yo en eso sí tengo bastante cuidado. No por nada, sino porque yo crecí con un montón de carencias también y porque no voy a gastar en una muñeca, digamos, si ella tiene 10, porque mi sobrinita en Cuba tiene una. Y pues prefiero, y si le hago saber eso a Julieta, digamos, que es la que ha tenido más suerte económicamente hablando, si le hago saber eso, a ver, los niños en Cuba, que nosotros siempre le llevamos caramelo y ella es de las que cuando vamos a Cuba me dice, mami, vamos a comprar los caramelos para las niñas del barrio. Y ella ve los felices que son las niñas de Cuba cuando tú les regalas un chupa chupa. Entonces, cuando ella se ha puesto en esa posición de yo quiero esto, yo le he dicho, no, ahora no puedo, me encantaría comprártelo, pero no se puede. Recuerda a las niñas en Cuba, mira, pobrecitas, no tienen nada. Y si te compro uno a ti más adelante, pues le compro una a Alejandrita, que es la primita, que tienen una edad similar. O sea, que en ese sentido, no, no, tengo cuidado, tengo cuidado porque, no sé, yo quiero que, en lo que me baso yo en la educación, ¿no? Y en lo que yo he hecho con mis hijas, es sobre todo más que en que recojan los juguetes o en que tiendan la cama, pues me enfoco más en elige tu ropa, porque creo que eso le da independencia, y no es que haga lo que le dé la gana, como decimos en Cuba, o haga lo que quiera. Tú sabes, yo creo que eso tiene más que ver o en la moral, ¿entiendes? En que sepa cómo está el mundo, qué está pasando, sin que sufra demasiado, ¿no? Pero lo que esté asequible a su edad y lo que ella pueda entender. Entonces, me enfoco un poquito más en que crezcan con sensibilidad, ¿sabes? Sin derroches, porque sí, porque me gusta que mis niñas sean sensibles ante todo. No me interesa si no tienden la cama, eso no es una prioridad aquí en, es que no sé si Lía alguna vez la ha atendido, sí, seguramente en la universidad. No me interesa eso, no me importa lavarle la ropa con la edad que tiene, mi mamá de hecho me lo hace a mí, mi mamá cuando va a Los Ángeles recoge la ropa y cuando yo voy, ya, pum, me la lavó, me la dobló, me la acomodó. Pero, ¿sabes? Yo no le pongo tanto asunto a esas cositas, ¿no? Yo creo que la independencia la he logrado en ellas de otras maneras. Y no me puedo quejar, de verdad, yo tengo que dar gracias porque me ha salido bien. Eso está fenómeno, ha sido tu método y te está funcionando. Exacto, por eso, a mí me ha funcionado, ¿no? Exacto, por supuesto. Es lo que te digo, cada niño es un mundo y cada persona es un mundo y, no sé, no todos los niños reaccionan igual. A lo mejor a Lía le tengo que hablar un poquito más alto porque tiene un carácter diferente. Exactamente, si a Lía le levanta un poquito la voz, enseguida llora, ¿sabes? Entonces, cuido mucho de cómo trato a Lía en ese sentido, de no hablarle alto porque entiende mejor. Claro, cada niño es diferente, cada niño es un mundo. Yo, ¿qué te puedo decir? Yo, ¿qué te puedo decir? Yo aquí lo mismo soy un coronel. Tienes tres. Soy un verdugo que soy el pan de gloria que comprabas en la esquina de la cremería de tu casa. O sea, aquí yo tengo que ir fluctuando con las emociones y con los caminos que no sé cuál de todo va a salir. No sé cuál va porque son caracteres extremadamente distintos. Entonces, a una la tengo que llevar más recio en una ocasión, a otra menos recio. Entonces, así jugan. El día entero yo estoy montada en un carrusel que sube y baja, que sube y baja y termino extenuada. Por lo tanto, todas estas referencias y todos estos consejos que ustedes dan, créeme, que para mí son extremadamente beneficiosos. Porque de algunos siempre me agarro en algún momento. Me duro. No, qué bendición. Sí, tienes esa suerte. Yo voy a ver todos tus programas y así también me nutro yo. Porque estamos aprendiendo cada día. Cada día. Nos encontramos con situaciones diferentes, ¿no? Tal cual, tal cual. Mira, o sea, malcriar en ese sentido de la parte material me quedó súper claro. Y ya me dices que para ti malcriar es todo lo contrario al sentido que se le da y al simbolismo que se le ha dado a esa palabra. Que es tan distinto dar amor, proteger, estar, acompañar, a malcriar. O sea, malcriar es un término que a mí me gustaría muchísimo no escucharlo con tanta frecuencia. De verdad. Y sobre todo de nosotras mismas o de las mamás que nos llevan muchísimos años de diferencia por experiencia, etc. Porque, o sea, viene mucho de las abuelas, viene mucho de las tías, viene mucho de las suegras, de la propia mamá. Que te dicen, no malcries a ese chiquillo, no malcries a ese niño. Y, o sea, yo me estoy leyendo El Poder de la Hora. O sea, no mentira, me estoy leyendo, me estoy leyendo, me estoy leyendo de Jacqueline Arenal que los recomendó en una de estas entrevistas que hice. Los cuatro acuerdos. Y uno de los cuatro acuerdos dice ser impecable con tus palabras. Impecable significa libre de pecado. Y eso es tan importante porque cada palabra con la que tú sentencias, la maternidad, es un acuerdo que podemos establecer nosotras las madres con esa palabra. Y después, para eliminarlo, para biodecodificarlo y para romperlo, es muy difícil. Entonces, tenemos que ser cada día más impecables. Mujeres y hombres y todas las personas que estén viendo este momento con nuestras palabras. Para con las mamás. Y seguimos a una parte que me encantaría saber de ti, Ketty. Antes del nacimiento de tus hijas, existió algún hecho importante, alguna fecha trascendental en tu vida que te hizo experimentar emociones parecidas o casi iguales a lo que fue ser mamá. Sí, claro. O sea, bueno, mi sobrina de la que te he hablado, yo era muy pequeñita y tenía nueve años cuando ella nació. Así es que para mí fue... Yo recuerdo incluso estar en el baño lavándome los dientes y que me dieran la noticia de que había nacido. Sí. O sea, es lo más cercano a lo que he tenido. Bueno, y en aquel momento, como yo era pequeñita, éramos como unas hermanitas, ¿no? Pero ya que he crecido yo, pues ella se ha convertido también casi que en mi otra hija. ¿Qué sobrina es? Mi hermana se pondrá celosa. Esta sobrina, esta sobrina. Espero no estar confundida. Hola, mi corazón. ¿Qué te puedo decir yo que tú no sepas? Sí, nuestra historia de amor viene hace mucho tiempo, desde que tú tenías nueve añitos y yo nací, ¿verdad? Yo creo que ser madre es algo excepcional, algo que se aprende sobre la marcha, algo que nadie te enseña. No hay un manual para decirte, esto está bien, esto está mal, esto se hace, esto no. O sea, lo vamos aprendiendo sobre la marcha y es algo que tú lo has desempeñado desde hace mucho tiempo. Tú lo has sido desde hace mucho tiempo, incluso antes de tener a tus niñas, porque tú siempre has sido una madre conmigo. Nunca te he sentido como una tía. Siempre te he sentido como una hermana mayor, como una madre. Siempre te veo mezclando la disciplina con el amor, el deber, con el amor. Y se te ha dado muy bien. Estoy muy orgullosa de cómo has sido con las niñas y cómo has sido conmigo. Eres una persona que cree en el mejoramiento humano. Una persona fuerte, perseverante, luchadora, que irradia amor donde quiera que llegue. Una persona linda en el sentido amplio de la palabra. Yo quiero agradecerte y yo creo que cualquier palabra que yo pueda decirte es pequeña ante tu grandeza y ante todo lo que tú has hecho conmigo. Yo quiero agradecerte de tu amor, tu dedicación, todas las enseñanzas que me has dado. Yo quiero agradecerte por formarme como persona, por ayudarme tanto, por estar siempre conmigo. Yo siempre he dicho que yo creo, y te lo he dicho a ti también, en los ángeles que le envía Dios a las personas a partir de que tú existes. A partir de que tú eres mi ángel, mi hija madrina, un beso grande para ti. Te amo inmensamente. Gracias. Sí. Oye. Ay, sí, la verdad. Yo, sí, quiero mucho, mucho, bueno, a mi familia entera. Yo, me ha sorprendido con esto. Además, bueno, procésalo. Ay, chica. Respíralo. Te lo mereces. Y con este tiempo, sin ir a Cuba. Bueno, te lo mereces porque. Ay, qué difícil. Es muy difícil la, el desarraigo. Es muy difícil. Es muy difícil. Yo sé, yo sé. Es demasiado duro. El desarraigo es algo. Ay, chica, me ha hecho llorar. Yo, Lady, que qué buena actriz es. Porque le dije, vio mi publicación en Facebook y me ha dicho, tía, que no me dijiste nada y esto, pero bueno. Y la llamó por teléfono y le trata de conectarte. Y ella, sí, que he comprado para. Pero se hizo la nueva, le quedé. Desde aquí le mando besos y muchas gracias por haber estado ahí. Yo creo que vamos a dejar que respiren un poco y nos vamos a comentarios. Adiós. Vale. Voy allá. Déjame ponerlos por acá para ver si los puedo ver bien grandes. Ayer me dilaté la pupila para que no me pase nada con respecto a leer los comentarios. Voy por el primer comentario. Daili Aguilera, gracias corazón por estar conectada. Te mando un abrazo, Lima, por aquí esperando tu buena vibra. Gracias. Lía Calcines Rodríguez, conectada a la hija mayor de Ketty Rodríguez. Te manda caras de felicidad como la felicidad que tienes hoy tú y yo que estar compartiendo. Angelines Santana, excelente invitada. Saludos a la grande de Cuba para el mundo. Saludos a Ketty desde Los Ángeles, California. Ay, sí, besito. Esa otra amiga que ves por allá. Joana Gómez, Joa Bella, gracias por conectarte. También les invito a que conozcan la entrevista con Joana Gómez Carbonell que fue una entrevista magnífica en la primera temporada de Ser Mames de Madre donde aprendemos mucho sobre la humanización del parto. Les invito a que también conozcan su canal, La Mami Actriz, y sigo con los comentarios. Tere, Tere V. Ay, Tere, Eli, ¿no? Supongo que es Tereli. Un lujazo poder disfrutar de esta entrevista. Muchas gracias, Eli. Tere, Angelina Santana, la extrañamos muchísimo en Los Ángeles. Dice, Tere, Ketty, soy Tereli. Ah, sí, ella misma. Soy Tereli, orgullosa de ser tu amiga. Gracias, Alimara, por haberte invitado. Gracias a ti. Ay, mi luz roja. Lima, gracias por hacer uno de los pocos programas inteligentes y educativos de las redes. Muchas bendiciones para tu invitada y para ti. Felicidades por tu ciudadanía. Saludos desde Montreal. Ay, Aymara. Ella se llama, parece Aymara. Ay, casi se llama como yo. Muchas gracias, Aymara. Ok, vamos a leer el siguiente comentario. Ay, Raiza. Mira, quiero agradecerte, Raiza, porque Raiza se acaba de hacer miembro del canal. Y eso, bueno, ya saben lo importante que es para todos nosotros que estamos en esto de las redes sociales y de YouTube. Cada miembro aporta económicamente a que el programa siga funcionando, siga creciendo y pueda llegar con la mejor calidad y las mejores vibras y las mejores actrices también. Tenerlas aquí sentadas con nosotros. Raiza, gracias. Hola. Saludos a las dos. Te mando un beso. Gracias. Alay Michelle. Lía tuvo una infancia diferente, pero fue muy feliz. Tenía amor de todos los amigos. Ese debe ser un amigo. Qué bonito. Un amigo que está en Miami. Sí. Alay. Rectifico. Tiene. Tiene. Alay Michelle. Rectifico. Tiene amor. Y ahora, Julieta. Así es. Y Liana Montes Vázquez. Saludos. Qué bueno estar aquí en este programa. Siempre lo veo desde Panamá. Mira qué manera de yo ser feliz cada vez que me dicen de dónde están viendo el programa. Porque realmente eso me ayuda muchísimo. A Angelires te extraña. Te extraña mucho. Sí, no. Tú eres un ángel. Comentaba. Tú eres un ángel ambulante. ¿Cómo no vas a dejar amigos por donde quiera que vayas? Tere, Ketty es una madre. Es una madre con una inteligencia emocional impresionante. Lía y Julieta son seres extraordinariamente maravillosos. Así es. Gracias, Tere. Qué bonito. Todas estas cosas. Ella vuelve a decir, ha educado y educa a sus hijas súper lindo. Porque así es tu alma. Linda y grande. Ay, qué linda. Qué bonito. Mira, mi mamá está conectada. Mami, tú eres una de las que se debe llevar el regalo. El regalo porque ella y otra de las que están conectadas por aquí son fieles, fieles, fieles cada domingo al programa. Sí, ¿no? Daila Aguilera. Qué bonito lo que acaba de decir. Y Moisepa y Checo. Moisepa y Checo, ¿dónde estás metido, mi amor? Yo a Moise la conocí. Mira que me quedé hoy esperando su llamada. Mira, se conectó. Qué lindo. Sí, Romy. Te mando un beso. Gracias por estar conectada. O Dalí Fernández. Se me fue un comentario, pero sigo. Buenas tardes, Limara. Extrañaba un montón tu programa. Qué alegría ver a esta actriz. ¿A que sí? Ay, gracias. Qué bonito, qué bonito. Bueno, más adelante seguimos con los comentarios. Gracias a todos. Mira quién se conecta. Mira Carlitos. Carlos, te queremos, Ketina. Ay, un abrazo y mil gracias. Mira Sonia. Sonia Selly. De Londres. Mi preciosa amiga dice, mira qué lindo lo que dice. Mi preciosa amiga, vente a Londres que te extrañamos también. Eres la mejor amiga y tu familia la mejor. Generaciones Unidas. Generaciones Unidas. Qué bonito. Qué hermoso. Ella tuvo el placer de conocer a mi madre, claro. Mira lo que dice Seida. Seida dice, amar y educar van de la mano. Qué hermoso. ¿Te das cuenta? Te dije, no tengas nervios que tengo una audiencia de amor. En esta audiencia lo que tengo es puro amor. Puro amor. Ay, sí, así mismo. Pues gracias a todos, de verdad. Qué lindo. Ay, sí, mira. Ay, chica, me has hecho llorar tú a mí aquí. No importa, sécate el maquillaje. Eso forma parte. Y que sea llorar de alegría y de emoción es más bonito todavía. Porque te abre otro diapasón de posibilidades emocionales que a veces uno las tiene ahí guardadas y las piensa y las guarda, pero a veces es importante también sacarlas y que las personas que uno ama sepan que están, que están. Porque si te hacen sentir es que están. Y eso es muy importante. Por lo regular que ser mamá te hace como preconcebir algunos mecanismos, precisamente porque tenemos patrones que muchas veces no suelen ser las propias madres. Pero en tu caso, y me contabas al principio, que tu mamá ha sido un pilar sumamente importante para la Ketty que fuiste y la Ketty que eres después de ser mamá porque se cambia, se muta, se nace en el momento que se es madre y está perfecto. Y hay que estar abierta a ese nuevo cambio, a ese nuevo ser humano que te descubres y que te redescubren. ¿Qué tiene Ketty como mamá que la asemeja a su madre y qué tiene que la diferencia? Que me asemejo súper amorosa. Mi mamá es una persona con la que puedes contar. Mi mamá es increíble. Mis amigos la adoran. Mi mamá está ahí para lo que necesites y es una fiera con sus hijos. O sea, mi madre, ella es incondicional. Y en eso nos parecemos mucho. Y nos diferenciamos. Yo quizás soy un poco más... Mi mamá siempre me dice, tú eres muy ingenua, tú eres demasiado buena. Mi mamá como que para darle la oportunidad a alguien se lo tiene que ganar. Mi mamá te conoce y te abre su corazón, pero te tienes que ganar las cosas. Yo soy un poco más... Te conozco, te abro mi corazón y te lo doy todo. Entonces, en eso nos diferenciamos, pero somos bastante parecidas. Y yo la verdad es que yo soy afortunada de la madre que tengo. Y yo llamo a mi madre todos los días de este mundo. Ahora ya va a ser un año que no la voy a ver, que nunca había pasado. Fue difícil la separación también por ella. Bueno, por todo, la verdad. Y no, mi mamá es increíble. Mi mamá es un ser de luz. De verdad. Qué bonito. Y espero, espero muy pronto tenerla conmigo. A ver si, bueno, está encerrado ahora mismo. No hay visa Schengen, pero estamos planificando a ver si podemos hacer un viaje a Londres y que ella pueda ir y estar un ratito juntas, aunque sea 15 días, 20 días, porque lo necesito. Yo necesito de la luz de mi madre, de verdad, de su energía. Yo te entiendo, te entiendo muchísimo, porque yo estoy deseando que mi mamá pueda venir. Y todos los días hay un te amo. Sí, 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 sí. Yo hablo con mi padre también todos los días y, bueno. Mira, decías algo. Yo soy muy familiar. Decías algo que es sobre que tu mamá conoce a una persona y le cuesta mucho más trabajo abrirle el alma, aunque una vez que se la abre, ya se queda para siempre, seguramente porque yo soy muy parecida en ese sentido y eso lo tengo idéntico a mi mamá. Mi mamá y yo siempre le damos el privilegio de la duda y por lo regular no para bien. No para bien. Exacto. Le damos el privilegio de la duda a todo el mundo. Teniendo en cuenta esto. Yo siempre, mamá, no. Y ella, ah. Yo sé, yo sé, porque es muy difícil. Somos muy desconfiadas. Analizamos mucho todas las situaciones. Olfateamos mucho todo, las posibilidades. ¿Qué podría suceder si me sale por aquí, si no me sale por allá? No se equivoca, ¿eh? Yo tampoco, por lo regular. Yo por lo regular, igual que mi mamá. Eso es donde pongo el ojo, pongo la bala. Por lo regular. Katy, teniendo en cuenta esto, después de 12 años que tienes ya una hija, que eres madre, además madre soltera, una de las cosas más complejas para las mamás solteras es volver a encontrar una pareja, volver a crear una familia. Teniendo en cuenta esa apertura que tú tienes con el ser humano, que además crees en el mejoramiento humano, por ende, me imagino que para ti casi todas las personas son buenas y crees que existen más personas buenas que personas malas. Claro, sí. Cuando conoces a tu esposo, a esa persona con la que decides y sientes que ibas a comenzar una vida y no te equivocaste, y no te equivocaste, ¿cuántas preocupaciones pudieron existir en esa mamá de aventurarse con una niña a comenzar una nueva familia fuera de su idiosincrasia, de su cultura y de su país? La verdad es que yo nunca tuve esa preocupación. Honestamente, nunca tuve esa preocupación. Yo creo que si algún día a mí me pasara por la cabeza algo malo o semejante, esa persona no estaría a mi lado. La verdad es que, claro, tienes que conocer, convivir. Me iba a un mundo nuevo, pero mis miedos eran otros. Yo no tuve ese miedo, ¿qué te puedo decir? No me equivoqué, como dices tú. Yo, quizás fue la suerte o quizás de verdad hay más personas buenas que malas en este mundo. También creo, y yo digo, y creo que te lo comentaba mi esposo, nunca ha hecho diferencia entre Lía y Juliet. O sea, nunca. Y Lía lo ha dicho. Yo nunca me he sentido desplazada aquí. Si hay una cosa para Lía, la hay para Juliet. Nunca. O sea, yo creo que eso es algo que él siempre ha, no sé, él siempre dice que tiene tres hijos, ¿no? Porque tiene otro hijo adoptado, por decirlo así de alguna manera. No es un hijo biológico, pero a todo el mundo le dice, tengo tres hijos. O sea, su hijo Rafael, Lía y Juliet. Y para ellos son sus tres hijos. Y hay veces que hay padrastros que son padres. Y que son mejores que los propios padres. O sea, millones de casos. Yo conozco muchos. Muchos casos que los padrastros son, apoyan más. Claro. Que son padrastros, la verdad. Yo, por ese lado, soy afortunada también. Él es un grandísimo padre. Tienes mucha suerte. Tienes mucha suerte. Y qué bonito porque cuando, claro, uno se aventura, conoces a esta persona, claro, tienes una nueva hija, tienes un nuevo ser que sí es de su vínculo sanguíneo, que sí es su hija realmente biológica. Y claro, para la propia mamá es muy tranquilizador saber que esa persona mantiene los mismos patrones o los mismos valores emocionales los conserva tanto para su hija, que no es de sangre, como para su hija. Pero teniendo en cuenta esto y teniendo ya la tranquilidad, respirando suave y liviano en este asunto, que es muy necesario para las mamás que tienen una hija y luego van a tener otra bebé con una familia nueva, etc. ¿Quién fue entonces la que más, o quién fue la persona que más preocupada estuvo de que Lía no se sienta desplazada, que Lía no se sienta como que... Son 12 años. Aunque con 12 añitos Lía era, tú sabes, una madre. Bueno, claro, tenía, o sea, 12 años estaba justamente en la preadolescencia, que son otras nuevas problemáticas para una mamá porque las niñas empiezan con todo, empiezan a aflorar las hormonas, empiezan a hacer el pulperio, el pulperio no, el pulperio es después que uno sale embarazada, el, ¿cómo es que le llaman? El preperiod este que le llaman aquí en Estados Unidos, que estás comenzando a aflorar con las hormonas femeninas, el periodo, etc. Exacto. Entonces me imagino que tuviste que cuidar otro, o sea, que tuviste que cuidar y empezar a arropar otro mundo nuevo en tu hija. Eso debe ser muy complejo. En el medio de un pulperio, que eras tú en su parto. No, en el medio de tantas cosas, en el medio del desarraigo, de dejar todo, de dejar mi cultura, de no saber prácticamente inglés. O sea, fue una etapa difícil, difícil. Y tuve a mi madre, por suerte. Es que te digo, doy gracias todos los días. No me puedo quejar. Tu mamá, tu mamá la quiero conocer yo ya, porque vaya, te va a encantar. Marisa, yo creo que ellos somos muy parecidas. Lía, actualmente, ay Lía, Lía Juliet, que ese nombre me fascina. Evidentemente no podías haberle puesto otro nombre, naciendo en Londres. Lía, actualmente, señores. Estuvo tres meses sin nombre, de hecho. No me digas, ¿por qué? Sí, porque no se decidía mi esposo, no le gustaba ninguno. Estuvo, en Inglaterra tú puedes estar hasta tres meses sin nombre. Entonces. Es una historia y no me la puedes dejar de contar. Cuéntame eso. ¿Cómo que tres meses sin nombre? Bueno, nada, es así de simple. En Inglaterra puedes estar los tres primeros meses sin nombre y después le puedes poner un nombre provisional y al año cambiarlo. Y estuvimos, pues, esos tres meses, bueno, los nueve de embarazo y los tres meses buscando nombre y ninguno la acomodaba. Te puedes imaginar que cuando me dijo Juliet que Juliet le gustaba, yo iba a decir que sí a cualquiera, porque después de tantos libros que fuimos hasta las bibliotecas a buscar libros, buscando nombres y ninguno encajaba, pues Juliet me pareció maravilloso. Imagínate. Y después me dijo, de todas formas lo podemos cambiar si queremos. Y le dije, no, o sea, se queda con este ya. Mira. Más Baby McDougall le decían. Baby McDougall, qué cosa tan simpática. Y a mí me da risa, a mí me da risa porque al parecer algo, o sea, parece muy simple, parece muy banal esto, pero el tema de los nombres es un tema bien complicado en muchas relaciones de pareja a la hora de tener un hijo. Yo he tenido ese problema. Yo he tenido ese problema con Alejandro de una vez terminar discutiendo seriamente por el tema del nombre, llamar a mis amigas y mis amigas decirme, tú eres la que pares y tú eres la que te pones ahí y tú eres la que tienes que decidir el nombre. La que decide. Sí, con Isabela tuvimos un grave problema con el tema del nombre y desde ese entonces yo creo que debería de existir un programa donde se hable de cómo se encontró el nombre de su hijo y qué pasó para poder encontrar el nombre de su hijo porque a nosotros nos costó un trabajo. El primero se lo puso Alejandro, Alejandra. El segundo lo decidimos entre los dos, pero el tercero era la nota discordante. ¿Quién pone el nombre? Ese fue el de la contienda. ¿Quién pone el nombre? Y ahora esto que me acabas de decir me da mucha gracia porque no consigo tener un hijo y tenerlo tres meses sin nombre. Tres meses sin nombre, qué horror. Para una cubana eso está para ellos lo más normal del mundo. Claro. Ay, a ti Baby McDougall. Ay, Dios, el toque simpático. Ketty, tienes un portento de inteligencia en tu hogar que es Lía y desde aquí le quiero mandar mi enhorabuena y mis congratulations a los americanos, a Lía por haberse ganado nada más y nada menos que un PhD en los Estados Unidos, en una de las mejores universidades de los Estados Unidos, sin tener que cursar un máster. Eso es el logro más grande que cualquier estudiante o cualquier ser humano que quiera alcanzar su meta puede obtener. ¿Cuánto hay de ese logro en la mamá, en ti? Lía siempre me dice, mami, yo te agradezco, mira lo que me dice, que tú me has puesto a estudiar música. Lía es muy musical, canta muy lindo, toca el violín, la viola, estudió en Paulita Concepción, no le gustaba el violín y prácticamente, y bueno, había entrado a una escuela de música y sabes lo riguroso que son las escuelas de música en Cuba, así es que yo, dale que tienes que estudiar y dale, 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 y ella sufría mucho, no te voy a decir que no. Y cuando nos mudamos a Inglaterra, pues ella nos siguió el violín y un día me dijo, mami, es que no me gusta y yo sufrí esas cosas que hacemos los padres, que yo dije, guau, me equivoqué, porque prácticamente la he obligado a cursar 5 años de una carrera que no le gusta, pobrecita, o sea, cuando ella me dijo no me gusta, dije, Dios mío, pobre, y sin embargo, ella hoy me dice, yo te doy las gracias porque eso me creó una disciplina de estudio y es muy odiosa, demasiado, demasiado te puedo decir, ella tiene un examen de aquí a 15 días y ya está atormentada, ay Dios, que tengo 15 días, tienes 15 días, pero tranquila, lo hiciste todo, hazlo todo, todo lo que puedas hacer, prepárate. ella siente que yo tengo mucho que ver en esa disciplina y en esa, pero, pero, no, es que Lía, de verdad, es increíble, es increíble, en todos los sentidos, en todos los sentidos, una niña súper preparada, independiente, loca por empezar a trabajar para decirme, voy a ayudar a mi familia en Cuba, cuando tú oyes esas cosas, es que dices, Dios mío, de verdad, que bien lo he hecho, que bien lo he hecho, que bien lo he hecho, lo hice bien, uno se tiene que reconocer su buen trabajo como madre, de verdad que sí, eso está perfecto, uno como madre no puede ser humilde, porque te sacrificas desde que te pones tu vida en peligro o entre la línea y la muerte, o sea, y a partir de ahí empieza un camino a toda marcha y a todo tren que está mal ser humilde siendo madre, y uno tiene que ser lo suficiente que nadie te lo diga, tú misma te lo tienes que decir cada día estoy orgullosa de mí y de mi silla y de mi madre porque al final yo creo que es una cadena y yo estoy segura que las dos van a ser madres extraordinarias, no va a ser diferente, no va a ser diferente, lo sé. Ketty, ¿cuál es la carrera que está estudiando? ¿Cuál es la carrera? Cuéntanos. Neurociencia, neurociencia, imagínate. Sí, además fue una sorpresa hasta para ella que descubrió la biología estando en high school y un día dijo me gusta esto y quería algo que tuviera que ver con, ella decía psicología pero no es psicología lo que me gusta, o sea, me gusta la biología y me gusta hasta que dije yo creo que es la neurociencia y le ha ido muy bien, le ha ido muy bien, tiene una publicación científica en el undergraduate, o sea, mira, lo hubiese, te lo hubiese enseñado no sé, lo tenemos guardado, o sea, qué orgullo. Si tú quieres que alguien te lo traiga, tú lo traes que para eso estamos aquí porque yo me vuelvo loca y me enamoro de todas estas historias, estoy así. Ya tiene una publicación científica, o sea, qué orgullo, para la familia entera. Le has preguntado a tu hija por qué le gusta la neurociencia. Bueno, yo creo que viene a partir de la biología, ¿no? que es como de donde surgió esa inquietud de... Y le gusta, o sea, estuvo esta publicación que le hicieron es sobre el Alzheimer porque a ella le interesa encontrar cura para las enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson, el Alzheimer, o Alzheimer, no sé si lo estoy diciendo bien, la verdad Alzheimer, ¿no? Le decimos en español. y fascinada con eso está, fascinada. nunca le he preguntado con un poco de susto ahora porque imagínate, nunca le he preguntado eso, le voy a preguntar, ¿por qué la neurociencia? Por favor, nos dejas saber, me mandas un audio o te haces un video. No se me ha ocurrido, no se me ha ocurrido por qué la neurociencia, pero ya tiene cola, ¿eh? Cola para tratamiento. Qué cosa tan hermosa. Pues ya saben, creo que es una cosa importante de tenernos hundidos y decirle a nuestros hijos, ¿por qué quieres estudiar esto? Sí. ¿Qué te ha motivado estudiar esto? Creo que sería interesante escuchar qué hay dentro de la mente de nuestros hijos porque de pronto te sale una hija que eres un linista que de pronto le gusta la neurociencia y mira hasta dónde ha llegado y lo que falta. Ketty, has hablado de tu mamá, de Maritza, has hablado de Lía, mucho. Vamos a escuchar qué tienen ellas que decirte a ti. Ay, mi madre. Vamos a escuchar, vamos a escuchar qué tiene Maritza y Lía que decirle a Ketty. Vos compañeras. algo divino, que con las palabras no se puede explicar. Y eso eres tú, una madre extraordinaria que has sabido guiar a tus hijas a pesar de todas las dificultades que has tenido, en especial con Lía, que pasaste mucho trabajo, que cuando te divorciaste te quedaste sin casa y dependías de tus amistades para que te dejaran estar allí. que a pesar de todo esto seguiste luchando. Seguiste luchando para poder llevar adelante tú como madre a tus hijas. Hoy pienso que debes de sentirte muy orgullosa de que ya tienes a Lía graduada a pesar de todos los trabajos que pasaste. Que pienso que estés realizada por lo que lograste de ella. Que es una niña que a pesar de todas las dificultades que pasó siguió adelante y ya hoy es una universitaria. Pienso que tú debes de estar muy orgullosa de las dos y que eres una madre muy especial. Muy especial. Yo diría, no sé, no tengo palabras para decir. Todo lo que yo siento por ti y que he logrado como madre de estar orgullosa porque a pesar de todas las dificultades que tuviste no perdiste tu ternura y sigues ahí alegre dando todo de ti y tratando de salir adelante en tu profesión y en tu vida. me alegro mucho y te digo que no tengo palabras para decirte que tú sabes que tú para mí eres una hija especial como han sido las dos tuyas y que no tengo palabras, no tengo palabras para definir. Sería poco el universo para definir cuánto te amo. Sigue así, mi amor, que has logrado mucho aunque creas que no y sé que te falta mucho y que vas a seguir adelante porque tú siempre has sabido lo que quieres y lo vas a lograr. hola mami cuando me dijeron hacer esto dije que sí inmediatamente porque a pesar de que soy tímida y me conoces y que me da muchísimo miedo hablar en frente de una cámara te mereces un reconocimiento por todo lo que has hecho por mí por Juliet tú sabes porque yo te lo digo pero algún día quisiera ser tan buena madre como tú y me da miedo da miedo porque es casi imposible tú me tuviste muy joven y y o sea el amor y el apoyo que me has dado es es inmenso y y se recibe y y cualquiera que te que te conoces sabe lo buena madre que eres todo el mundo lo dice y yo primera yo de primera yo me acuerdo cuando pequeña que que siempre decía déjala que sea feliz cuando estaba así con los muños para arriba despeinada pero tú decías no que no se peine si no quiere que sea feliz y y algunos eso se puede malinterpretar como que no se peine pero yo lo que recuerdo de eso es que tú me respetabas cuando niña por supuesto que ahora me respetas pero cuando niña me diste esa autonomía ese espacio para tomar mis propias decisiones y y te lo agradezco inmensamente yo sin ti no sería músico sin ti no sería neurocientífica graduada y y por supuesto que todo todo eso te lo agradezco desde el fondo de mi corazón Julia y yo somos las niñas más más afortunadas porque tenemos una madre como tú no una madre como tú tú como madre y eh eh te amo desde el fondo de mi corazón y yo sé que tú lo sabes pero no se puede poner en palabras no puedo expresar con palabras eh lo inmensamente agradecida que estamos nosotras es difícil porque el amor de una madre eh es lo es todo eh te amo mucho te amo ay que lindo ay Dios mío que lindo Dios mío Dios mío mi madre y mi hija oye que homenaje de verdad me siento vamos homenajeada mil gracias de verdad que lindo por nada bueno pues si la obra cumplida no ay que lindo que hermoso que que cosa tan linda regocijo no exacto o sea recibir esto y que no me lo esperé porque sí que ella es tímida y sí que es tímida para este tipo de cosas y es que me me ha sorprendido bastante no imaginas cuánto me ayuda mi madre y mi sobrina también que ay por favor cuántas sorpresas yo creo que ay muchacha pero y en qué momento ella hizo eso además bueno se ha pasado ayudándome todo este tiempo así que ella ha sido mi asistente de producción de primera línea de verdad es muy especial son muy especiales mis hijas mi familia en general de verdad muy 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 sí sí Katy eres muy afortunada eres muy afortunada yo también tengo pero te tengo que dejar respirar y vamos a leer yo creo yo creo que oye pero ya ya es mejor que nos vayamos a comentarios vamos a comentarios un momentico para después refrescar reírnos un poco Dios mío recordándoles darle me gusta por ahí creo que hay un hashtag que dice ser mamás de madre puedes darle también estamos en Twitter en mi cuenta de YouTube no esta es mi cuenta de YouTube en mi cuenta de Instagram a mí lo de las redes se me cruza se me cruza como redes y como cables en mi cuenta de Instagram en mi Facebook tengo un TikTok que me creó mi hija que es la cosa más simpática y trataré de poner cosas también pero nada básicamente eso que me sigas por todos los lugares si te gusta compártelo dale me gusta deja un comentario que esa es la mejor manera que podamos crecer orgánicamente como estamos haciendo y tan agradecida que estoy vámonos a dicen quien dice que nos extraña también espérate un momento déjame leer a ver vamos allá al comentario Sonia Selly mi preciosa amiga vente a Londres que te extrañamos que te extrañamos que te extrañamos que eres la mejor amiga Daila Aguilera las palabras quedan y cierto nos marcan de por vida las palabras es un peligro Seida Lima eres increíble como educas y llevas a tres de la mano y diferentes edades eso no te creas que a mí se me va a la mano Tere Ketty has sabido educar tus hijas con unos valores humanos muy lindos son dos encantos y muy inteligentes las dos que bonito Daila Aguilera como hija fui criada con mucho amor pero también es cierto que no fui la mitad de lo que es mi hija mayor por ejemplo cada niño es diferente y hay que poner mucho cuidado en marcar límites sin fallarles que bonito ese comentario que educativo y Liana Montes Vázquez muy buena entrevista me gusta mucho la plática dice que le gusta mucho lo que estamos conversando Tere creo que malcriar se malutiliza muchas veces como si se quisiera decir maleducar pero se le da un uso muy reiterado a veces por cualquier bobería es verdad es verdad todo el tiempo no la malcrier la estás malcriando Dios no estoy dándole amor y a lo mejor ahora no estoy dándole la trascendencia que quizás no lleve el momento Alay Michelle ay yo voy a ver quién es Alay Michelle es actor también ay sí es actor sí Ketty puedes escribir varios libros de cómo ser una buena madre bueno aquí te recibo Ketty si quieres formar parte si quieres formar parte del programa y me ayudas a escribir también Jackie Romero Rivero te mando un beso Jackie hola un poco tarde saludos desde Madrid están mirándonos desde Madrid Vilma Suárez Ketty qué bella y grande tu sobrina las recuerdo de niña las recuerdo de niña Yadira García cada palabra debe estar en concordancia con nuestro actuar jamás mentirle a nuestros hijos y dejarlos ser debemos comprender que son seres únicos respetar apoyar sin dejar de ser la mamá tal cual exacto es difícil muy difícil pero se puede cada día se puede y lo mejor es reconocer el error cuando te equivocas como mamá como me equivoco yo diario yo me equivoco diario todas esa conciencia esa conciencia de saber y tratar de rectificarlo yo creo que es el camino para poder ser la mejor madre que podemos ser para nuestros hijos Sonia grande mi mamita bella es la mejor persona que he conocido en toda mi vida que bonita y Deily Aguilera no conocí a Ketty no conocí a Ketty tan de cerca que ser humano tan lindo gracias Lima la buena vibra multiplicado y dice Deily y Vilma Suárez que linda saludos de Italia ay que delicia cuando me están viendo de tantas partes que eres maravillosa y también la entrevistadora gracias bueno gracias a ti ay que bien y nuestro voice of pacheco Ketty vamos bajando para Madrid son sobaos para las niñas ay mi amor eso debe ser algún código de comunicación que tienen ustedes porque como que me perdí un poquito con lo de sobaos y bueno de verdad muchísimas gracias gracias a todos ustedes que han comentado que han estado todo el tiempo acá con nosotros y casi estamos llegando al final de este momento tan bonito donde estoy feliz de conocerte tan bien yo a ti un poquito más de cerca y de que me hayas brindado ese espacio tan privado que tienes y que sé que has reguardado en una cajita de oro desde toda tu vida así que te doy gracias Ketty porque sé lo complejo que es exponerse abrirse y contar un poco historias de vida que no es nada fácil así que gracias por eso muchas gracias de verdad no no que va gracias a ti porque me parece que es un programa increíble o sea ya te digo que los voy a ver todos seguro mira de verdad es que hace falta como dices tú no es que no hay un librito que te diga nada bueno entonces cada consejo de cada consejo nos agarramos así mismo extrañas La Habana y por supuesto extrañas La Habana extrañas Londres extrañas Los Ángeles y espero que no extrañes Madrid porque sé que te gusta mucho y que ahí puedan vivir largo 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 Ketty tu esposo es una persona que por trabajo por su profesión es director de cine de televisión de grandes series etcétera tiene que salir de viaje tiene que estar temporadas X fuera del entorno y de la familia y conozco muy bien ese ese tema porque yo fui también una niña que creció con esa ausencia de alguna manera mi padre y mi madre estaban juntos pero mi papá tenía que trabajar fuera de donde vivíamos nosotros y se pasaba largas temporadas en Europa en bases de entrenamiento a veces estaba solamente una semana con nosotros y llegando el fin de semana se tenía que ir por eso ya yo explicaba que por eso odiaba tanto los domingos porque era el día que él partía y yo no soportaba ese día para mí era el día más triste de la vida hasta que llegó a ser mamás de madre y me ha regalado toda la felicidad del mundo ahora como mamá ahora como mamá en ocasiones me han venido ideas a la mente de cómo se habrá sentido mi mamá con esa ausencia uno como niño no entiende ¿no? pero ahora que yo soy madre me pongo un poco en la suela de ustedes las mamás que se tienen que sacrificar en ese sentido porque me imagino que tomo un poquito ese sacrificio ¿no? de esa persona que amas que siempre quieres que esté a tu lado el desarraigo nuevamente de sentir esa ausencia esa partida o sea como esa mamá se va bandeando en esos momentos donde papá no está hoy hoy me toca a mí comerme el mundo aunque está aunque papá está de alguna manera porque nunca dejan de estar y me imagino que tu esposo es un gran padre y siempre está de alguna manera pero esa ausencia física por esos espacios de tiempo limitados gracias a Dios cómo lo llevas tú como mami me encanta de verdad ay Dios mío yo creo que me muero no no te creas no lo que pasa es sí lo que pasa es que mi esposo es verdad se va por periodos largos digamos un mes dos lo más que ha estado lejos ha sido tres meses pero se pasa mucho tiempo con nosotros o sea el resto del año y yo digo ¿cuándo llegan esos tres meses? no nos mates no nos mates McDonald's no nos mates no 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 sí es complicado es complicado porque a veces me toca todo y ahora o sea ahora aquí en Madrid pues me lo he sentido mucho más o sea aquí sí que me lo he sentido bien porque en Londres generalmente cuando él se iba estaba mi mamá en Los Ángeles también mi mamá le dieron visa y vamos se pasaba seis meses conmigo cuatro en Cuba regresaba seis conmigo así Charles se iba de viaje y yo mami un pasaje mami conmigo o sea era difícil obvio no tienes a tu esposo al lado pero mami ahí ayudándome como la buena esa madre que es pero aquí me he visto sola de verdad y solita Julieta y yo porque Elía está estudiando en América y ha sido difícil ha sido difícil porque ya está para ella la niña sobre todo que me dice ay extraño a papi o sea ella tiene esa necesidad y soy yo todo soy yo todo o sea me toca todo pero ¿qué pasa? que cuando él llega también le doy su espacio entonces tenemos también como un pacto yo la llevo en la mañana a la escuela él la recoge en la tarde y es un momento es un momento de él con ella que es lo perfecto sí, sí, sí me ayuda un montón cuando está aquí me ayuda muchísimo y por eso es que siento la ausencia ahora que se ha ido sobre todo aquí pero bueno son cosas que tocan y hay que crecerse hay que crecerse y me imagino que de alguna manera este es como romanceas de nuevo ¿no? porque cuando se va claro es como como si fuera tiene su encanto tiene su encanto eso de irse y regresar me imagino mira me hablabas de los amigos de lo importante que son los amigos para ti y esto no es un momento de llanto esto es un momento de diversión de momentos ricos porque tengo aquí dos amigos dos amigos y a uno de ellos lo conozco y quiero muchísimo que tienen unas cosas que decirte y ya vamos cerrando casi el programa así que aquí te presento a estos dos por supuesto que no podía faltar en cuanto me enteré le dije Limara yo tengo que estar en ese programa y es que tú eres muy importante en mi vida eres una de las personas que yo más quiero una de las personas a las que más le agradezco como mujer eres un ejemplo eres una persona que todos quieren tener cerca eres el alma de la fiesta eres esa hermana mayor que no tengo pero bueno para eso están también las amigas especiales como tú esa amiga que siempre está ahí para dar el consejo preciso y para hacer justicia siempre por eso te agradezco y un poco o bastante de la persona que soy hoy te lo agradezco a ti y a lo mejor eso no te lo había dicho nunca estoy feliz feliz de de que hoy estés como estás porque a lo mejor mucha gente no sabe pero eres una persona que pasó mucho mucho trabajo en la vida cuando tu hija mayor era pequeña pasaste mucho mucho trabajo y aún así siempre estabas para todos siempre estabas para apoyar a los demás cuando cuando eras tú eras tú la que necesitabas apoyo gracias mi hermana gracias gracias por siempre estar ahí por apoyarme por ayudarme por esos consejos por estar siempre y por ser parte de mi familia te quiero eso te lo digo siempre te extraño te adoro con todo mi corazón y estoy muy feliz de que te hayan invitado al programa de Limara porque tú eres un ejemplo de madre no me voy a cansar de decirlo siempre y donde quiera que estés eres una excelente madre una excelente amiga una excelente persona eres esa persona que aunque a veces te han fallado tú sigues dándole oportunidades a los demás y eso también lo he aprendido de ti eres de esas personas que creen en el mejoramiento humano y sigues dándole oportunidades a los demás aunque te fallen gracias gracias por estar en mi vida gracias te quiero con todo mi corazón te deseo lo mejor del mundo y estoy loco por verte mi hermana loco por verte para darte un abrazo y apretarte y abrazarnos como siempre hacemos te quiero estás aquí en mi corazón buenas tardes Limara buenas tardes Ketty buenas hola mi amor estoy feliz contenta de poder decirte una vez más cosas que te he dicho y otras que creo que también te las he dicho pero igual te las voy a volver a decir porque tú lo vales porque eres una persona que admiro mucho en muchos sentidos no solo porque eres una muy buena actriz que no ha tenido su oportunidad en España pero yo sé que la vas a tener y yo sé que la vas a tener y también porque por encima de todo eso eres una madre espectacular yo creo que yo creo no estoy segura que tus hijas están muy agradecidas de tener la madre que tienes tú has sido todo entregue no Alejandro ha venido corriendo mira las cosas en vivo las cosas en vivo son tan divinas no es una locura pero bueno que bueno porque estamos también saliendo en el podcast entonces yo tuve que seguir hablando en lo que no hubo yo seguía hablando hemos puesto música me he reído Alejandro ha entrado corriendo se ha ido corriendo han entrado llamadas telefónicas de Ketty en el medio de este momento claro porque dije ¿qué pasó? y yo mirando aquí yo dije a lo mejor estoy yo ahí en primer plano se nos fue se nos fue todo así se fue todo se paralizó todo bueno estas cosas que pasan en vivo y me dices Alejandro me deja saber si está nuevamente reconectándose todo el mundo si están esperando para continuar todo está bien dice Alejandro que todo el mundo está conectado que todo está perfecto y continuamos Alejandro podemos ver a Tere nuevamente y escuchar lo que terminó de decir Tere porque nos quedamos con Tere ahí y se nos fue en la mitad de Tere en la mitad de Tere que bonito Damián que lindas las cosas que dijo Damián si por favor mira es que no quería llorar otra vez pero ahí estaba yo es que yo si la verdad es que mira yo he vivido tantas cosas y he tenido tanta gente ahí ayudándome y Gelmi yo le digo Gelmi todo el mundo lo conoce por Damián porque es un hombre él se llama Gelmi Damián de hecho bueno no sé si lo he descubierto ahora aquí Gelmi te descubrimos a él nunca le gustó el Gelmi a mí nunca me ha gustado el Damián y de hecho se me olvida que es Damián pues aquí vamos con el Damián Alejandro no se puede echar el video un poquito para adelante todo amor todo esfuerzo pero también ha sido un verdadero goce y un verdadero disfrute para ti la maternidad eso me consta me consta y creo que el hecho de 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 haber enfrentado ese gran proyecto de vida en nada significado una renuncia desde el punto de vista profesional porque ha sido más bien un complemento ha sido también una realización plena y si has tenido que digamos pausar en determinados momentos tu vida profesional lo has hecho con tremendo placer porque la razón lo merece y con crece y en algún momento estoy convencidísima en algún momento eso va va a suceder porque ya te lo he dicho muchas veces tú tienes una estrella mi amor tú tienes una estrella y además de eso eres muy laboriosa eres persistente te enfocas además de que tienes un gran talento y esas cosas al final la vida las premia ya lo creo que sí y ya te digo yo creo que no hay mejor mejor recompensa para para ti en este caso estoy hablando de ti para ti que que tuviste que salir de Cuba que tuviste que enfrentar una nueva realidad que todo eso esté sustentado cansado por el hecho de haber tenido tus hijas y haber volcado en ellas toda una serie de carencias que a veces son digamos inevitables cuando uno enfrenta esos procesos pero convencida estoy ya te digo que en algún momento la vida te va a dar otro regalo otro gran regalo como no que te puedo decir que eres muy afortunada que ellas son muy afortunadas por tenerte a ti y nada bendiciones mi amor cosa linda para ti para ella te amo ay Teruski que es bella también y tiene una madrasa increíble la Lola que lindo que bonito mis amigos que lindo está rodeado de tanta gente linda eso es muy bonito la verdad si si tengo muchos amigos y muchos amigos de verdad con los que puedo contar de verdad de verdad así te puedo decir muchos 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 y que ellos saben que pueden contar conmigo que bonito es recíproco si yo estoy contenta estoy contenta de sentir que existe una persona que cree en el mejoramiento humano pero lo dice que los recibe exacto porque una cosa es creerlo una cosa es confiar en eso pero que la vida te vaya machacando y te vaya machacando y tú digas contra pero si esa persona tiene esta filosofía de vida si esa persona vibra en esa onda ¿por qué le devuelven y no contigo no contigo se proyecta exactamente lo que tú y eso es hermoso yo creo que es porque lo haces de verdad porque una cosa es hacerlo de verdad creerlo de verdad a repetir como papagayo frases hechas o a decir si yo creo en el mejoramiento humano pero luego ir por la vida acabando con el mejoramiento humano entonces claro si porque hay personas que van como monjes diciendo que la vida puede ser así asado no sé cuánto y luego ves que hacen cosas bien feas luego le pasan otras cosas y dices bueno pero porque si esta persona dice esto la vida se le proyecta de esta otra manera hay algo ahí y vuelvo con tu mamá y con la mía al privilegio de la duda que hermosa tarde me nos has regalado estoy convencida que todas las personas que están en este momento observando escuchando están disfrutando tanto como yo de tu presencia de tu regalo de este regalo que nos estás haciendo el 4 de julio de 2020 en la segunda temporada de ser mamás de madre y aprovecho para contarte que justo por estas fechas estabas estando la idea de ser mamás de madre hace un año y que el próximo domingo es el día del cumpleaños de mi tercera hija de Isabela y esa noche nos miramos Alejandro y yo y dijimos vamos a hacer el programa ser mamá es de madre vamos a lanzar vamos a lanzar un sorteo grupal con bellezas de regalos que muchísimas empresas han querido colaborar para eso y aprovecho este programa para contártelo a ti también para que lo sepas entonces estén pendientes en mi canal de Instagram van a haber sorteos de cosas maravillosas para las madres después me enteraré cómo funciona lo de los sorteos porque va a ser el primer sorteo grupal que hago y el próximo domingo vamos a tener a Larisa Vega en ser mamá es de madre finalmente vamos a tener a Larisa Vega en ser mamá es de madre y volviendo contigo Ketty volviendo contigo me gustaría muchísimo para ya cerrar bien bonito con broche de oro este momento que si yo te dijese Ketty hazme una alegoría de lo que es ser madre para ti la verdad es que yo te lo dije y tú lo comentabas para mí ser madre es la cosa más linda que me ha pasado en la vida y yo creo que es algo que nació conmigo yo desde muy jovencita quise ser madre ser madre es amor placer preocupaciones no dormir tantas cosas pero mira o sea cuando ves que lo has dado todo cuando ves que lo has hecho todo y me he equivocado pero que tienes hijos que responden de esa manera amigos que dicen esas cosas de ti o mi hija que la he escuchado o mi madre te llenas de tanto amor o sea ser madre es amor de verdad ser madre es amor y te digo otra cosa o sea tengo muchas amigas que no son madres y son madres son unas tíasas que vamos son más madres que muchas madres que hay por ahí o sea que ser madre no solamente la gente tiene ese sentimiento cuando tienes un bebé en tu vientre pero bueno hay madres por supuesto que tienen hijos de adopción pero yo tengo amigas que son madres y no son madres te voy a hacer una pregunta y esta pregunta yo voy a hacer el puente de esta pregunta porque esta pregunta no surge de mí surge de un hombre que me dice pregúntale qué significa para ella ser la madre perfecta todo el tiempo cuando una persona cree que puede ser la madre perfecta todo el tiempo yo no creo que eso existe o sea no creo que nadie pueda ser perfecto ni que haya una madre perfecta todo el tiempo yo me he equivocado un montón mucho me he equivocado y bueno me equivoqué con Lía y a lo mejor el mismo error lo cometí con Lía y dije no voy a hacer esto de esta manera y lo volví a hacer yo creo que no hay perfección yo creo que no hay perfección en ser madre y eso es lo lindo también o sea tenemos que equivocarnos y tenemos que aprender y digo otra cosa y esto yo lo hablaba con Moisés en un debate que tuve con una amiga en cuanto a este tema de ser madre o de ser muy complaciente o de hacerle las cosas a tus niños o de darle la comida o de darle el pecho hasta que tenga 2, 3, 4, 5 años o sea yo creo que tenemos que equivocarnos no hay perfección no hay perfección y y es parte de la vida es parte de la vida yo la verdad bueno yo imagínate que a Lía no le quería leer el cuento de la caperucita roja porque estaba el lobo imagínate que error tan enorme o sea es decir querer proteger tanto a tu hijo del mundo de decir no pero ese cuento y yo le hacía el cuento cuando era estoy hablando un año y yo no quería poner al lobo ni loca yo quería poner al lobo y se lo comenté a un amigo y me dijo no es que el lobo es parte de de la historia de la vida o sea es que hay van a haber lobos claro y es verdad y tenemos que preparar a nuestros hijos para eso para un mundo real y el hecho de esto de ser madre es de madre es porque yo quisiera estar todo el tiempo con mis hijas yo soñaba con llevar por ejemplo yo que no pensé que me iba a ir de Los Ángeles y se maneja tanto y decía ay cuando lleve a Lía a una fiesta en el carro pues le digo a qué hora sales y yo le espero y ahora no tengo acceso a eso entiendo eso es lo que queremos queremos estar ahí para protegerlos para yo quiero estar en la fiesta a la hora de la salida recogerla llevarla donde sea no podemos elegir por ellos nada ni la profesión ni la pareja y ellos tienen que equivocarse y tienen que crecer cometiendo errores y es así pero lo que no falla es el amor yo lo digo y parece como una tontería y si el amor el amor siempre pero es que el amor mueve montañas el amor mueve montañas y yo creo que esa es la esencia de todo y el respeto el respeto también el escuchar empatizar ponerte en el lugar del niño si yo te puedo hacer un cuento pero también puede sonar un poco loco el otro día Julieta me decía quiero le puedo pasar la lengua al plato y había terminado de comer y le dijo el papá papá le puedo pasar la lengua al plato y él le dijo no y yo le dije tú nunca de niño quisiste pasarle la lengua al plato y él dijo ok pásale la lengua al plato entiendo o sea yo soy muy así yo pienso siempre en ese momento yo voy atrás yo voy atrás yo voy atrás todo el tiempo o un niño que está jugando con el hermano y le mete un muñeco en la cabeza al hermano o sea son frustraciones te está diciendo algo el niño está molesto y si tú vas a darle cuatro gritos también pues está generando lo mismo claro ese niño en fin el amor el amor y no hay perfección no lo hay ahora que decías eso y ya de verdad voy a cerrar mis hijas están locas porque termina para hacerles comida claro oye que es 4 de julio oye sí pero te viste que uno empieza a hablar a hablar es que las madres no tenemos para cuándo acabar no tenemos para cuándo acabar es verdad yo le preguntaba a mi mamá el otro día mis hijas están en una etapa ahora Alejandra y mía se llevan poco tiempo se llevan dos años y un poquito están en una etapa compleja donde todos los días se fajan todos los días discuten todos los días por cualquier motivo y si estoy yo peor cuando yo no estoy discuten menos pero cuando entro yo es cuando empieza la cosa a ponerse buena y yo le preguntaba a mi mamá mi hermano y yo nos fajamos tanto porque yo digo ¿cómo puede ser? o sea ¿cómo pueden estas niñas fajarse por todo? no sobrevives a eso y claro la respuesta de mi mamá es bueno tú eras bastante buena pero yo creo que por ahí ella no me dijo la verdad seguramente nos fajamos un montón y no me quedé convencida con la respuesta de mi mamá y le pregunto a mi hermano que está viviendo conmigo ahora le dije Pipo tú recuerdas que tú y yo nos fajáramos tanto y dice un montón si tú eras pesadísima cuando tú eras chiquitica y él me dice si es que Alejandra es igualito a ti cuando tú eras chiquita y es verdad y es verdad y lo fajábamos un montón también es que las personas son diferentes tienen tú sabes mi hermano y yo igual y ahora nos adoramos eso espero bueno nos adoramos de niños también porque a veces a mí me da un miedo Dios mío discuten tanto cuando sean grandes y se quedan así discutiendo siempre se cogerán odio se amarán o no se amarán y no yo creo que no ay Dios mío bueno ya ahora sí de esta manera ya llegamos a la hora y 46 minutos de ser mamá es de vale que felicidad que alegría que rico cogerse unas vacaciones y regresar con una invitada como tú Ketty de verdad muchísimas gracias a ti a Lía a Marisa a Tere a Damián a tu esposo a Juliet también porque forma parte de esta mujer que hoy nos regalaste de esta Ketty McDougall Rodríguez o Ketty Rodríguez McDougall como ustedes quieran tenerla gracias de verdad por esto gracias por tanta enseñanza por tanto amor por tantos valores y a ti te dejo cerrar el programa no que va las gracias las doy yo de verdad que es una oportunidad que me has dado me has hecho un homenaje sinceramente te doy las gracias tienes un programa súper lindo gracias un beso inmenso amor 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 y claro ser madre ser mamá es de madre es de madre así Gracias.